Este domingo algunos barrios de Baydupar estarán sin luz. Una maquinaria vería un poste y una retenida en la línea 749 en la nueva avenida Adalberto Valle en la ciudad de Baydupar. Por lo anterior, la empresa Electricaribe ha programado el cambio de la estructura por una torre metálica este domingo 14 de julio en el horario de 7.30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para la reposición de la estructura y la adecuación nuevamente de la línea que abastece la zona urbana y rural de los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Curumaní y Chiriguaná, se hace necesaria la interrupción del servicio de energía eléctrica a estas comunidades. Estarán sin fluido eléctrico los siguientes sectores en la ciudad de Baydupar. 450 años, etapas 1 y 2. María Camila, Álamos 2 y 3, Villa Miriam, las urbanizaciones Villa Dariana, María Paula y María Valeria y los corregimientos de Valencia de Jesús, Aguas Blancas y Mariangola. A mí significa muchas cosas, porque el que sabe leer y escribir se defiende mejor que el que no sabe. Uno siendo analfabeta, los grandes intelectuales lo engañan. Yo sí puedo.